Toyota Corolla 2011 la cadenita de tiempo entonces en el árbol de levas el que viene siendo para la admisión los dos eslabones deben de quedar a la mera mitad los dos eslabones negros verdad y en el árbol de de escape un solo eslabón aquí las levas fíjense como quedan del cilindro 1 apuntando quedan así como en como si fuera así como se podría decir en pico fíjense como quedan y ese sería entonces dos eslabones árbol de admisión un eslabón árbol de escape y ya por abajo es igual un solo eslabón en el del cigüeñal llevan otra cadenita que es para la bomba de aceite también va marcada antes de quitarla de pues la cadena la principal ya cuando quiten esta esta debe de conseguir con el engrane con otro engrane que va adentro entonces ya solamente es recorrer el cigüeñal con el tornillo un poco hacia la izquierda para que les de los puntos y pues si eso sería las marcas de tiempo para el toyota corolla 2011 1.8 el 2ZR en la cadena original vienen los eslabones naranjas entonces como les digo escape admisión el otro hacia el engrane del cigüeñal más o menos así sería y como les digo la otra cadenita así va este es el otro engrane que va hacia el cigüeñal el que va interno el que no se alcanzó a ver y viene de color amarillo el original entonces el punto con amarillo y en nuestro otro punto del engranito de la bomba de aceite ahí es donde debería de quedar entonces así debería de ser las marcas de tiempo